Defensa rusa se impone. En Kursk, Rusia ha levantado una barrera defensiva que ha dejado boquiabiertos a los expertos militares de todo el mundo. Esta estructura impenetrable, conocida como los dientes de dragón, no solo ha frenado en seco los avances ucranianos, sino que ha demostrado una capacidad estratégica que pocos imaginaban. Mientras tanto, las tensiones entre Rusia y Occidente se intensifican, con advertencias directas desde el Kremlin hacia Estados Unidos. La situación en el campo de batalla y en los escenarios diplomáticos se ha vuelto más compleja, con ambos lados jugando un peligroso juego de poder. El presidente Putin no deja dudas. Proteger Kursk y avanzar en Donbass son ahora prioridades absolutas para las fuerzas rusas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Ucrania se topa con un muro impenetrable. En la vasta extensión de Kursk, las fuerzas rusas han levantado una barrera defensiva que ha sorprendido a los expertos militares de todo el mundo. Esta estructura, conocida como los dientes de dragón, se ha construido con una rapidez inaudita, marcando un antes y un después en las tácticas defensivas modernas. El impacto de esta línea fortificada no se limita al campo de batalla. Las consecuencias diplomáticas y estrategias son profundas, alterando significativamente el equilibrio de poder en el conflicto. La imposibilidad de avanzar ha dejado a las fuerzas ucranianas en una posición complicada. Durante una emisión del programa 333, Alexander Arutunov, un veterano de las fuerzas especiales, no escatimó en halagos hacia la fortificación rusa. Según sus palabras, ni todo el ejército ucraniano, con sus recursos combinados, podría atravesar esta barrera impenetrable, que ha estabilizado por completo la situación en Kursk. Los repetidos ataques ucranianos han chocado contra esta muralla de acero y concreto, sin lograr avances significativos. Para Volodymyr Zelensky, la única opción realista sería obtener un refuerzo masivo por parte de sus aliados internacionales. Lo que se ha construido en Kursk es algo sin precedentes en la guerra contemporánea. Los llamados dientes de dragón no son meras defensas, son una combinación letal de obstáculos físicos que abarcan desde zanjas hasta enormes bloques de concreto. Estas fortificaciones, que atraviesan paisajes rurales y zonas urbanas, no solo son barreras físicas, están equipadas con la tecnología más avanzada, como sensores de movimiento y equipos de vigilancia que monitorean cada paso que se da en el área. Un ejemplo más de cómo Rusia utiliza sus recursos tecnológicos para garantizar su seguridad. Incluso la OTAN, con toda su inteligencia y poderío tecnológico, ha quedado sorprendida ante la magnitud de esta defensa. Las imágenes satelitales y los informes de expertos militares occidentales han destacado la sofisticación y alcance de esta estrategia, subrayando la capacidad de resistencia rusa. Las evaluaciones iniciales que subestimaban la complejidad de esta región han quedado desfasadas. La fuerza rusa ha detenido en seco cualquier avance ucraniano, obligando a los analistas a reconsiderar sus pronósticos sobre el desarrollo del conflicto. Las posturas entre México y Washington se han tensado aún más tras la construcción de la fortificación en Kursk. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, ha lanzado una advertencia directa a Estados Unidos sobre las líneas rojas que no deben cruzarse, dejando claro que cualquier intento de violar estas barreras podría desencadenar graves consecuencias. Lavrov no ha dejado lugar a dudas. Washington debe tomar en serio las restricciones impuestas por Moscú. Cada acción de Ucrania que pueda derivar en una escalada debe ser cuidadosamente sopesada, ya que el riesgo de un conflicto mayor es ahora más real que nunca. Uno de los puntos más polémicos es el uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania, lo cual ha generado fuertes roces. Los aliados ucranianos insisten en que estas armas podrían neutralizar las bases aéreas rusas, debilitando así su capacidad ofensiva. Pero en Rusia esta propuesta ha sido recibida con una mezcla de desconfianza y advertencias sobre las posibles consecuencias de cambiar el equilibrio en el campo de batalla. Acorralado por la falta de avances, Volodymyr Zelensky ha intensificado su pedido de más armamento a Occidente. Con más de 30 días de operaciones infructuosas en Kursk, el 6 de agosto marcó el inicio de una ofensiva que hasta el momento no ha logrado romper las defensas rusas. La creciente implicación de Estados Unidos en el conflicto es ya innegable, y agosto fue un mes clave en este proceso. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, subrayó que la intervención de Washington va en aumento, algo que podría derivar en una escalada de hostilidades y un agravamiento del conflicto. El Kremlin no oculta su preocupación ante esta mayor participación de Washington, y Rusia ha vuelto a lanzar otra advertencia más, recordando los peligros de un mayor involucramiento occidental. A más de dos años del inicio del conflicto, la amenaza de un escenario más peligroso y complejo está en el horizonte. Desde el Kremlin, el presidente Putin ha manifestado inquietudes sobre la seguridad de infraestructuras clave, como la central nuclear de Kursk. Mientras tanto, el mundo observa con nerviosismo, consciente de que el peligro nuclear podría alterar radicalmente el equilibrio global y las dinámicas de poder. El conflicto en Kursk no solo es una bataza territorial, sino también un pulso geopolítico de enorme alcance. La fortificación en esta región no es solo una barrera militar, es un mensaje rotundo de que Rusia está dispuesta a defender sus intereses y resistir cualquier intento de desestabilización por parte de sus adversarios. La rapidez con la que Rusia ha movilizado sus recursos para construir defensas es asombrosa. Esta destreza no surge de la nada, sino que es el fruto de décadas de planificación y preparación estratégica meticulosa. Desde los tiempos de la Guerra Fría, el país ha perfeccionado sus tácticas de fortificación defensiva. La línea de defensa en Kursk es un claro ejemplo de cómo Rusia ha fusionado la ingeniería militar tradicional con la tecnología avanzada, creando una estructura prácticamente infranqueable. Durante el Foro Económico Oriental en Vladivostok, el presidente Vladimir Putin fue enfático al ordenar a sus tropas que expulsen a las fuerzas ucranianas de Kursk. Las fuerzas armadas rusas tienen el deber sagrado de proteger a nuestros ciudadanos y liberar estos territorios de la ocupación enemiga, declaró con determinación. Putin también subrayó la importancia de la operación militar especial en Donbass, enfatizando que este frente sigue siendo una de las prioridades máximas del ejército ruso que ha destinado gran parte de su poderío para asegurar esta región. La ofensiva rusa continúa en Donbass, en tres frentes clave, con especial énfasis en la ciudad de Pokrovsk, que es el centro logístico vital de Ucrania, en Donetsk. Las tropas de Kiev ya están fortificando sus posiciones, preparándose para lo que podría ser otra gran batalla urbana. Gracias a las sólidas defensas en Kursk, el ejército ruso ha estabilizado la situación en esta región mientras avanza en el este de Ucrania. Putin resaltó este logro en una reunión con líderes locales, señalando que hacía tiempo que no se conseguían avances territoriales de tal magnitud. El clima en la región es tenso y la sensación de inminente conflicto es palpable. La guerra ha evolucionado y ahora la tecnología bélica juega un papel central en una lucha donde la estrategia militar debe adaptarse constantemente. La compleja red defensiva en Kursk también representa un compromiso con los más de 130.000 rusos desplazados. A medida que los dientes de dragón refuerzan la frontera, la tragedia del conflicto se agrava y el ansiado final parece cada vez más lejano. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.